Música Es reconfortante saber que los paraguayos podemos tener metodologías paraguayas que podemos implementar en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, en esta ocasión en Salvador. Así que realmente animémonos a salir adelante. Podemos ayudar a transformar campesinos pobres en emprendedores rurales que pueden y saben ganar dinero. La idea con este foro es que podamos darle un pantallazo a las escuelas del modelo de escuelas autosocial. Entonces tuvimos momentos de conversatorios entre diferentes miembros de la comunidad educativa acá de la Escuela Cerrito. También entidades financieras y con sus productos financieros que podrían interesarlas las escuelas para sus fundamientos, sus planes de negocios. Y por último también la parte de gerenciamiento y liderazgo. Cómo funcionan las diferentes herramientas que un director, que un administrativo necesitaría. Nosotros tenemos el bachiller técnico, pero no contábamos con la sustentabilidad. Tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido y de verdad fue impresionante ver cómo los chicos se sienten empoderados con el modelo. La característica principal sería el orden, la disciplina y sentido de pertenencia. Se ve un compromiso, se observa también una proyección, un proyecto de vida hacia donde ellos quieran. Todos los que trabajan dentro de este modelo tienen la finalidad en mente. Teniendo este espíritu emprendedor yo creo que esa es una mejor enseñanza que ellos van a entenebrar. Ya no van a ser preparados solo académicamente, sino que también salen con un valor agregado que es saber emprender y salir preparados para su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.